Bien, bueno antes que nada van a estar esperándose, se encuentren bien el día de hoy, referente al tema 5, vamos a abordar un reforzamiento de lo que es flujos de carga en redes de distribución antes de pasar ya a explicar lo que es la simulación de un circuito completo como tal y a otra tarea dirigida para que ustedes puedan entender que es un flujo de carga entonces como estamos todavía en el tema 1 de la primera parte de esta asignatura esto está referido a lo que son clasificación de las cargas y tipos de sistemas de distribución entonces miren en la mayoría de los estudios de los circuitos de distribución primaria se basan en el método de Arvinson, sí, para asignar carga a los nodos o que no tienen una demanda conocida o no leídos entonces el método de Arvinson se basa en las siguientes suposiciones, factor de capacidad constante en todo el circuito curva de demanda igual para todos los nodos, a qué me refiero, que la curva leída en la subestación, no es cierto el método de Arvinson, asume que todos los transformadores de distribución tendrán esta curva supone un crecimiento vegetativo uniforme en toda la red, sí, los estudios autores citan que las redes eléctricas crecen alrededor de un 2% anual que la carga es balanceada en las tres fases al inicio del análisis y que el factor de potencia es uniforme en todo el circuito bien, como ejemplo vamos a analizar hoy el siguiente caso, no es cierto vamos a tener el siguiente unifilar del circuito como tal, sí, donde este circuito va a tener cuatro nodos nodo número 1, nodo número 2, nodo número 3, nodo número 4, todas las longitudes del circuito, tanto desde el nodo 0 al nodo 1, van a ser 500 metros, nodo 1, nodo 3 500 metros, sí, todos los tramos van a ser de 500 metros qué más, la tensión nominal en la barra de la subestación 13.2 kilovolts y todos los conductores van a ser de esta característica, no es cierto, una resistencia de 0.8 más J0.4 ohm, entonces vamos a tener los siguientes tramos, tramo trifásico, tres fases, cuatro conductores, tramo bifásico, dos fases, tres conductores, tramo bifásico, dos fases, tres conductores y tramo monofásico, dos fases, un conductor. en el primer nodo vamos a tener instalado una capacidad de 333 kVA, tres transformadores, en el nodo 2 un transformador de 250 kVA, en el nodo 3 dos transformadores de 167 kVA y en el nodo 4 un transformador de 75 kVA. la potencia, vamos a analizar sólo para potencia máxima, sí, en este caso sólo vamos a analizar un flujo de carga con tres iteraciones. Entonces para este caso vamos a considerar que esta es la demanda medida en el nodo 0 a la salida de la subestación. ¿Qué significa esto? Que esta demanda se está repartiendo, no es cierto, a todas las cargas instaladas incluida las pérdidas de potencia que se producen por el transporte de la energía. Entonces recuerden que para ello, no cierto, nosotros para hacer un flujo de carga necesitamos, ¿qué cosa? Saber la demanda que tiene cada nodo, o sea, en este caso nosotros debemos identificar la demanda que tiene este transformador, este banco de transformadores, este transformador, este transformador, este transformador, atendiendo ¿qué criterios? Los criterios de Arbis. Entonces para ello nosotros determinamos que la demanda en cada nodo va a ser igual al factor de capacidad por la capacidad instalada, la potencia va a ser igual a la demanda por el factor de potencia y la potencia reactiva va a ser igual a la demanda aparente por el ángulo del factor de potencia. Donde factor de capacidad, recuerden que es la demanda entre la capacidad instalada, factor de potencia, potencia activa entre potencia aparente y el ángulo lo determino por la expresión que podemos apreciar. Entonces para este caso, con la curva de carga, nosotros determinamos que el factor de capacidad va a ser de 0,603, que es igual a la demanda máxima en KVAS sobre la capacidad total instalada, que es la sumatoria de todos los transformadores y esto es a dimensionar. Entonces me da un factor de capacidad de 0,63. ¿Qué quiere decir esto? Pues cierto, que todos los transformadores del alimentador tendrán un factor de capacidad 0,603 o estarán cargados al 60,3%. El factor de potencia en la subestación va a ser de 0,8, que es la relación de la potencia aparente, perdón, este, entre la potencia activa, entre la potencia aparente de la curva y el ángulo para este caso va a ser de 0,6. Entonces, ya con esa información yo puedo proceder a hacer la asignación de demandas en cada tramo. ¿Atendiendo qué cosa? El factor de capacidad, factor de potencia de la subestación, ¿Sí? Atendiendo al criterio de Arvinson, entonces, ¿Qué digo? Que estos factores van a ser los mismos en todos los transformadores que alimenta el circuito. ¿No es cierto? Entonces, para este caso, por el factor de capacidad, yo necesito asignarle demanda a este nodo. Entonces, aquí hay que tener un poco de cuidado en no confundir lo que es capacidad nominal de equipos y demanda, ¿No es cierto? Aquí digo que tengo un transformador de una capacidad de transformación de 250 cabeas y este transformador va a tener un factor de capacidad de 0.60, ¿No es cierto? Entonces, ¿Qué significa eso? Que él estará cargado al 60% de su capacidad nominal. Bien, entonces, efectuando las expresiones de cálculo, yo procedo a conformar mi tabla de demandas. En esta tabla de demandas, ¿Qué es lo que estoy asignando yo? El tipo de tramo, ¿Sí? Digo que el tramo 0,1 es un tramo trifásico, el tramo 1,2 un tramo fase neutro, el tramo 3, dos fases neutro, carga una fase, y el tramo 4, una fase neutro. La longitud en kilómetro 0,5 para todo el circuito, coeficientes de pérdidas para determinar pérdida activa reactiva para cada tramo y para determinar caída de tensión. Capacidad instalada en el nodo 1, nodo 2, nodo 3, nodo 4, en KBAs, y ahora sí S de demanda, ¿No es cierto? Perdón, potencia de envío. La potencia de envío se obtiene al hacer la operación entre factor de capacidad por capacidad instalada y obtengo la S de envío, ¿Cierto? Potencia activa y potencia reactiva. Una vez que yo conformo mi tabla de demandas, ¿Sí? Mi tabla de demandas por la asignación de demanda de envío a cada nodo, yo procedo a hacer la distribución aproximada de potencias por las líneas o lo que se conoce como primera iteración. Entonces, aquí yo lo que necesito saber es las pérdidas de potencia, tanto en potencia activa como reactiva, que se produce en cada nodo. Para ello, recuerden que nosotros tenemos ya la ecuación característica, que dependiendo del tipo de tramo, ¿No es cierto? Nosotros tenemos, ¿Qué cosa? El coeficiente según sea el tipo de tramo, tanto para pérdidas de potencia activa como reactiva, la resistencia del conductor, longitud, entre voltaje de línea al cuadrado, y todo eso por la demanda elevada al cuadrado. Entonces, en el primer caso, haciendo las sustituciones necesarias, nosotros obtenemos que en el tramo cero uno, para ese conductor y esa demanda circulante, vamos a tener unas pérdidas de dos coma veintinueve kilowatts. Similar caso, las pérdidas de potencia reactiva, unas pérdidas de uno coma catorce cabal. Bien, una vez que yo hago esa secuencia de cálculos, procedo a conformar mi matriz topológica, ¿Sí? Donde voy a tener nodo de envío, nodo de recibo, ¿Cierto? Uno envía todos los nodos del circuito, en el tramo dos, acuérdense, solo tengo carga en el nodo dos, no envía a nadie, en el nodo tres, recibe y envía cuatro, y nodo cuatro es terminado. Entonces, una vez que yo hago las operaciones correspondientes, ¿Sí? Procedo a conformar mi potencia activa de recibo en la iteración número uno. ¿A qué se refiere esto? Estas son las potencias de envío que yo calcule anteriormente, en cada caso, y mi potencia de recibo, que va a ser igual a la operación matricial de multiplicar fila por columna, obteniendo las potencias que podemos apreciar en la lámina, para cada nodo del sistema, ¿Cierto? Nodo uno me va a tener una potencia circulante por la línea de ochocientos kilowatts, seiscientos Kbps y mil KbA's. ¿En función de qué está esta potencia? En función de la capacidad instalada, ¿No es cierto? En cada nodo. Entonces, recuerden que por el nodo uno, si volvemos un poco hacia atrás, que por el nodo uno, que por el nodo uno, estará circulando la potencia que va hasta este transformador, hasta este transformador, hasta este transformador, y hasta este transformador. En el nodo dos, sólo recibe la potencia de la línea para abastecer a este transformador. Nodo tres, recibe la potencia del transformador tres, y la potencia que envía al transformador cuatro, en el transformador cuatro, sólo recibe la potencia del transformador número cuatro. Bien, entonces, una vez que yo tengo conformada mi potencia de recibo, potencia de envío del nodo y potencia de recibo, yo puedo, en esta primera iteración, también determinar la potencia de recibo que tengo en total en la línea, que es la relación entre la potencia circulante de la línea de recibo, más las pérdidas de potencia, que es lo que estamos calculando. Entonces, las pérdidas de potencia, en este caso, van a ser para cada tramo, ¿Sí? Igual a este valor de aquí, que representa la operación anterior, ¿Sí? Entonces, ahora la potencia de envío, ¿No es cierto? De este nodo número uno, es la potencia de todos los transformadores, más las pérdidas de potencia que se producen por el conductor por el cual se está transportando esa demanda. Entonces, como ustedes pueden ver, en definitiva, en el tramo cero uno, no solo circulan los ochocientos kilovatts, sino circulan ochocientos punto dos veintisiete, que hace referencia a las pérdidas que produce el conductor instalado en ese tramo. ¿Cuáles son las pérdidas de potencia totales en esta primera iteración del circuito? La sumatoria de todas las pérdidas calculadas, tanto en activa como reactiva, de cada tramo, ¿No es cierto? Tramo cero uno, uno dos, dos tres, tres cuatro. Bien, luego de eso, en la primera iteración, yo necesito calcular la caída de tensión que se produce en cada tramo. Para esto, la caída de tensión, vamos a tener la expresión que me permite determinar esto, que va a ser la caída de tensión entre el nodo IJ, ¿Sí? O el nodo cero uno, nodo de envío I, nodo de recibo J. Constante, potencia por resistencia del conductor, más la potencia reactiva por inductancia del conductor, y todo esto por la longitud entre la tensión que hay en el nodo cero, o en el nodo inicial del circuito. Entonces aquí hay que recordar que el voltaje en el nodo de recibo U sub J, se lo calcula restando la caída de voltaje entre el nodo de envío hasta el nodo de recibo, del voltaje que tiene el nodo de envío. Y ya está. Aplausos. Y ya está. 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 perdón, una pequeña falla técnica entonces la caída de tensión en cada nodo en la primera iteración, si hacemos análisis al nodo 0, 1 vamos a tener que al sustituir los valores, vamos a tener la potencia calculada, incluida la pérdida de potencia por la resistencia más la demanda, incluida la pérdida de potencia reactiva por la reactancia, entre la multiplicación de la longitud del conductor entre el voltaje medido a la salida de la subestación entonces esto me da un valor de 0,033 kilovolts ¿a qué equivale esto? a decir que de 13.2 en el tramo 0,1 en total yo voy a tener ¿qué cosa? un voltaje de 13,167 kilovolts entonces ahora mi voltaje para calcular desde el tramo 1,2 mi voltaje de arranque va a ser 13.167 una vez que se hace esa secuencia de cálculos me es posible determinar a mí en todos los nodos del sistema ¿qué cosa? la caída de voltaje en porcentaje y el voltaje que voy a tener entonces recuerden nodo de recibo y nodo de envío en el tramo 0,1 coeficiente voltaje nominal 13,2 aplico la ecuación 0,033 y mi voltaje en 1 J que es 1 de recibo va a ser de 13.167 kilovolts ahora mi voltaje de arranque ¿no es cierto? en 1 ¿sí? si podemos saber ahora cuál va a ser el nodo de envío va a ser 1 y nodo de recibo J va a ser 13.67 misma secuencia de cálculos y me permite determinar el nuevo voltaje J o de recibo en este caso el voltaje en 2 va a ser de 13.152 kilovolts pues bien por simple inspección donde está produciéndose la peor caída de tensión como podemos ver en el tramo ¿no es cierto? 3,4 o en el nodo 4 que es el nodo más alejado bien hasta aquí yo tendría mi iteración número 1 en la iteración número 1 estoy determinando pérdidas de potencia activa reactiva ¿sí? y potencia circulante por la línea que es la potencia demandada por el banco de transformadores más la pérdida de potencia y la caída de tensión en la iteración número 1 pues bien ahora ¿qué me interesa hacer a mí? ahora me interesa regresarme recalculando desde el nodo número 4 hacia el nodo 0 ¿sí? entonces en la iteración número 2 lo que yo busco es recalcular desde el nodo número 4 hacia 0 para determinar si mi iteración fue bien realizada ¿no es cierto? 1 o para determinar si estoy efectuando bien la secuencia de cálculo entonces para la segunda iteración se utilizan las potencias de envío calculadas en la primera iteración también se usan los voltajes por nodo calculados aquí a diferencia de la primera iteración en este caso el flujo se hace hacia atrás o sea desde el nodo 4 al nodo 1 o 0 entonces miren en la segunda iteración ¿qué es lo que voy a obtener yo? ¿o qué es lo que yo tengo que conformar? tengo que conformar esta tabla de demandas ¿sí? pero invertido ¿no es cierto? ahora voy a calcular desde el nodo 4 hacia el nodo 1 estos datos hasta aquí ya los tenía son los que estoy reorganizando desde el final hacia el inicio pérdidas de potencia ¿no es cierto? en este tramo tanto en activa como en reactiva potencia de envío potencia reactiva de envío y potencia aparente de envío voltajes calculados en iteración 1 entonces ¿cuál es mi análisis aquí? en el caso número 4 ¿no es cierto? el nodo número 4 no envía potencia a ningún nodo porque es terminal si yo me ubico en el nodo número 3 en el nodo 3 ¿no es cierto? tengo la demanda del nodo 3 más las pérdidas de potencia en 3 y más la demanda que envío a 4 ahora en el nodo número 2 este no envía demanda ningún nodo solo tengo la demanda del número 2 más las pérdidas de potencia en el tramo 2 y en el tramo 1 en cambio el tramo número 1 tiene las pérdidas de potencia que tienen en el tramo 2 más la demanda de potencia del nodo 1 más la potencia de envío a nodo 2 y más la potencia de envío a 3 similar análisis y secuencia de cálculos se lo debe efectuar para la potencia reactiva entonces miren en la segunda iteración nosotros que decimos que la pérdida de potencia cierto en la iteración número 2 va a ser igual al coeficiente de pérdidas resistencia por longitud entre voltaje de línea al cuadrado por la demanda entonces para este caso disculpe que le interrumpe ingeniero una pregunta era ahí donde dice la potencia aparente de demanda ese es la que nos da en la tabla al inicio o es la que nosotros la encontramos con el factor de capacidad total es la que encontramos por el factor de capacidad pero recuerden que ahora es incluida las pérdidas las pérdidas en el tramo si es la que nosotros ya calculamos en la iteración número 1 por el factor de capacidad y digamos nosotros en vez de S al cuadrado también podemos coger la potencia de demanda y la potencia de reactiva de demanda o sea las que recibimos si 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 yo estoy aquí ya cogiendo la potencia aparente que es la operación de raíz cuadrada de p de demanda al cuadrado más q al cuadrado es lo mismo pero estas son las de recibo si las de recibo gracias entonces miren ahora la potencia de envío en la iteración 2 va a ser igual miren a la potencia de envío en la iteración 1 más las pérdidas de potencia calculadas en la iteración 2 menos las pérdidas de potencia de la iteración 1 entonces en este caso la potencia de envío en la iteración número 2 va a ser a la que podemos apreciar en la lámina 36,12 kilowatt similar procedimiento si ustedes pueden ver la secuencia de cálculos para la potencia reactiva en la iteración número 2 que me da 27 kilowatt una vez que haga este análisis en todos los nodos del sistema yo nuevamente tengo que conformar mi tabla de pérdidas de potencia de la iteración número 2 pérdida de potencia calculada en cada nodo si tanto en activa como reactiva mi potencia de envío si activa reactiva y aparente que recuerden es esto y ahora nuevamente vuelvo a calcular ojo aquí hay que tener cuidado con estas potencias de aquí con estas potencias de la iteración número 2 vuelvo a calcular mi caída de tensión en la iteración número 2 considerando el voltaje y igual a 13.2 entonces miren para este caso considerando la caída de tensión en I sub J o sea aquí nuevamente calculo de 0 a 4 o sea de 0 a 1 este caso que estoy analizando voy a tener una caída de tensión de 0,033 y mi voltaje en 1 en el nodo 1 va a ser de 13,167 entonces en la iteración número 2 miren nuevamente conformo mi tabla de caídas de tensión y digo que el nodo 0,1 si con 13,2 como voltaje de arranque va a tener esta caída de tensión y este voltaje en el nodo 1 voltaje de arranque nuevamente va a ser ¿cuál? el voltaje 1 ¿no es cierto? lo ubico aquí y vuelvo a recalcular la caída de tensión entonces miren hasta aquí yo tengo en la iteración número 2 nuevamente calculada la potencia circulante por las líneas pérdidas de potencia y caída de tensión calculando desde el nodo 4 hacia el nodo 0 entonces ahora tengo una diferencia ¿sí? de tensiones de la iteración J2 menos la iteración J1 ¿sí? en caída de tensión que me da este valor ¿no es cierto? que casi me está dando cero ¿no es cierto? o sea estoy corroborando que mi cálculo fue bien efectuado y en pérdidas de potencia igual o sea lo que me da casi es cero son errores numéricos yo lo que estoy corroborando aquí es que mi cálculo fue bien efectuado entonces hay algoritmos de cálculos un poco más complejos por ejemplo que hacen 20 30 100 iteraciones cuando convergen cuando por ejemplo como condición que en esta iteración sea menor a 0,002 ¿sí? aquí también cuando convergen por lo mejor sea menor a 0,003 entonces aquí nosotros solo vamos a hacer tres iteraciones hasta aquí vamos en la segunda iteración iteración número 3 ¿sí? similar procedimiento al efectuado en la iteración número 2 procedemos a determinar pérdidas de potencia ¿sí? en 3 perdón desde nodo 4 3 2 y 1 y calculamos la potencia de envío activa reactiva y aparente similar procedimiento ¿no es cierto? ahora con estas potencias calculadas en la iteración número 3 procedo a calcular la caída de tensión y concluyo haciendo la relación de la diferencia de pérdidas que hay entre la iteración número 2 y 3 y la diferencia que hay entre la iteración de caída de voltaje 2 y 3 entonces miren para tratar de hacer un poco más un poco más explícita la clase ustedes pueden en el EVA dirigirse a la tarea número perdón a la a la clase número 4 descarguenla como tal y esta secuencia de cálculos que la he efectuado el día de hoy desarrollémosla en Excel para que ustedes puedan ir corroborando lo que yo he explicado en la clase y a ver si está claro el método de cálculo que se aplica para efectuar un flujo de carga no sé si me hago entender o quieren alguna explicación de alguna parte de la de la presentación el ejemplo que hicimos desarrollen ustedes en Excel y vamos socializándolo para ver si nos coinciden los resultados claro como ustedes entenderán en el Excel van a trabajar con todos los decimales no es cierto y va a haber una diferencia mínima entre lo que yo estoy calculando y estoy presentando y lo que ustedes van a encontrar pero no va a ser tampoco una diferencia de un más menos 30% va a ser algo mínimo por un error numérico ya que yo no trabajo con todos los decimales en otros ejemplos pero en el Excel ustedes se van a trabajar con todos los decimales entonces bajen la clase como tal repitan este ejemplo paso a paso en Excel y discutámoslo si por este medio para que ustedes pregunten o tratar de interactuar a ver si ustedes comprenden en definitiva de que es un flujo de carga y aquí lo que estoy explicando miren es que hay tres iteraciones en el software que vamos a trabajar más adelante lo que hacen son tres iteraciones el software converge en la iteración número tres siempre que es lo que ustedes van a hacer esta clase no sé si está claro lo que lo que solicito que que desarrollen para después compartir y debatir si está claro en general ok entonces vamos a tomarnos un tiempo ojo no se desconecten vamos a tomarnos un tiempo de son aproximadamente las 17 35 vamos a tomar un tiempo hasta de 30 minutos y regresamos para compartir pantalla y ver cómo van desarrollando ojo no no se vaya quédense enganchados en la presentación y si es que hay alguna pregunta pueden pueden hacerlo para ir desarrollando el problema como tal este es el problema que está planteado este es el problema que está planteado desarrollémoslo en excel y vamos viendo si está clara la explicación de cómo efectuar un flujo de carga con tres iteraciones el nodo uno tiene instalado una capacidad de 500 eso para todos porque les va a estar dando un error técnico que no les va no les va a salir la resolución del ejemplo va a dar datos datos vaya fuera de lo normal transformador uno potencia 500 KVA transformador dos 750 me ir sumando a ver uno 500 dos 750 estaríamos hasta ahí en 250 500 500 de que del factor de capacidad que está saliendo muy elevado sale 5.63 pero pero que lo recalcularon para la capacidad de transformación lo comparte comparte para ver que han hecho un saludo El valor de la demanda, sí. No, no. ¿Qué calcularon ahí? Porque el factor de capacidad le está dando 5,63 y eso quiere decir que el transformador está cargado cinco veces su capacidad. Ese valor, Daniel, tiene que ser menor a uno. Sí, sí, eso está mal. Por eso les debo ahí. Déjenme leerles nuevamente el enunciado. El enunciado no pide calcular tiempos equivalentes y eso. Ya. Para corregir eso de ahí, para corregir, porque ahí se ha ido mal un dato en la demanda, abran nuevamente el que estaba compartiendo el enunciado del ejercicio. Sí, se lo puede ver, ingeniero. Sí, 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 ahí. Dos mil doscientos cincuenta y tres, la máxima demanda. Ya, mil doscientos cincuenta. Y a mil doscientos cincuenta más. A ver, el nodo uno era quinientos, el nodo dos, siete cincuenta, el nodo tres, siete cincuenta. No, el nodo tres, a ver. Vamos a trabajar con, no, corregir, vamos a trabajar con todos los nodos con setecientos cincuenta. Con eso les daría un factor de capacidad de cero coma setenta y cinco. Ya. Sí. Sincuenta. Sí.